Hay un código que les voy a decir, es mis amores. Cuando yo diga mis amores, es porque me voy a dirigir a ustedes, voy a empezar a dar señales. Mis amores, soy Maffet Walker. Uy, cuando me llega la invitación de la Casa de los Famosos, pasé por todas las emociones. Hice esta conexión con seres de mi familia galáctica. Gratitud, ya entiendo que soy este canal en donde voy a poder transmitir todos los mensajes. Muchas personas también como que no entendían mis mensajes. Maffet, no te entendemos, hablas extraño. Ya me van a poder observar, ver mis rutinas, cuando entablo conversaciones con las demás personas. Y ahí les voy a dar como códigos, mensajes. Ahora se lo estaba como sintiendo y es más la conexión, como saber qué está pasando afuera. Suelto el control, porque siempre como estamos muy pendientes de la información exterior. Y ahí es como, uy. Y entregarme totalmente, porque también yo soy muy conectada a mis fans y es como, ya. Un poquito como de todo, mis amores. Pero sí, esa es la desconexión de lo exterior. Mi espacio, aunque yo me adapto muy fácil, al contacto con lo exterior, con mis familiares, con mis amigos. Esa parte como que sí la voy a extrañar mucho. Siento que va a ser una experiencia súper enriquecedora. Los miedos, hologramas, realmente. Cuando yo experimenté estar en pirámides en México, descodifiqué que el miedo es más mental. Disfrutemos el momento, agradezcamos, nos vamos a conocer. Y desde ahí va a ser todo muy rico, más tranquilo. O sea, el ambiente va a ser más sano. Cuando conectas más desde el corazón. No tanto la mente, sino el corazón. Las personas que son muy racionales, ellos como van a ser muy con estructura. Entonces, demuéstrame cómo es, ¿no? Porque son muy terrenales. Y ahí es la estructura. Como yo vengo a romper esas estructuras, la tierra está evolucionando. Entonces, yo digo, ay, que el lenguaje solar, ¿y eso qué es? Qué raro. Telepatía, dones psíquicos. Realmente, ya cuando entro a la casa de los famosos amores, siento el primer día, uy, sí, cámaras. Pero ya el segundo, tercer día ya es como, uy, aquí estoy, maf. O sea, y cada uno de nosotros que vamos a participar, ya los filtros, los personajes, todo eso se va a caer, los velos. Y eso es como la experiencia linda, ¿no? Como mostrarnos siempre la comunicación. Ser sincera, transparente, los límites, lo que me gusta, lo que no me gusta. Y desde ahí, desde la sinceridad y lo que me hace bien, como conectarlo por ahí. A todas mis entradas de pirámides en México, dan como unas tarjetitas y tienen como unas pirámides. Y es como la representación, es como más simbólico, pero me conecta directamente con las pirámides en México, las pirámides en Egipto. Son portales, de hecho, cuando ya salga de la casa de los famosos, lo primero que voy a hacer es ir a Egipto. O sea, es como conectar con estos seres, con mi forma. Yo soy también muy tranquila. También desbloqueo memoria. Simplemente estamos hablando algo y de repente se desbloquean memorias de esta vida o de vidas pasadas o de vidas futuras. Las conexiones con otras razas galácticas. Eso va a ser como el toque diferente. Es simplemente ser y la esencia y tranquila. Dar toda esta comunicación y siempre desde el corazón. Y la misma energía se te va a transmitir, la vas a recibir. Entonces, es gratitud. Y desde ahí hasta donde llegue, es el momento también perfecto. O sea, los tiempos son perfectos. Y simplemente gracias. Ya sería el tiempo en donde transmití los mensajes, en donde compartí con todos mis compañeros que van a ser familia porque se van a crear muchos vínculos. Ya lo estoy sintiendo. Hasta aquí en mi momento es porque ya dejé esa semilla, esos mensajes, esos abrazos, esas experiencias y vienen puertas muchísimo más grandes. Entonces, ese es el tiempo exquisito en donde lo voy a disfrutar y es donde tiene que ser. Mis amores, los invito a que me vean en participar en la Casa de los Famosos. Lo vamos a transmitir por canal RCN, por VIX247. Todo lo que estamos haciendo, vamos a estar muy conectados. Aunque nosotros estamos aquí en casa, también ustedes desde sus casas vamos a estar muy conectados. Sobre todo la telepatía. Hay un código que les voy a decir, es mis amores. Cuando yo diga mis amores, es porque me voy a dirigir a ustedes. Voy a empezar a dar señales. Están en mi corazón. Viene una frecuencia, un año 2024, en donde va a ser emocionalmente para muchos, al contacto con naves. Entonces van a haber muchos movimientos energéticos. Y yo estaré ahí con mi corazón para darles esos mensajes y transmitírselos.